Ya sabéis que me encantan los cuidados naturales, que son mejunjes, mascarillas, que hacemos con plantas, con frutas, con verduras, con otros alimentos y que nos dan unos resultados estupendos. En este tiempo he compartido con vosotros muchísimos. Bueno, pues llevo ya tiempo investigando ahí sobre los alfa hidrosiácidos, que si no sabéis lo que son yo os lo contaré ahora en el vídeo. Y he probado hacer distintas mascarillas con unos resultados estupendos y voy a compartir con vosotros varias de ellas. La primera, la que os voy a contar en este vídeo, es una mascarilla rejuvenecedora para la cara, que tiene unos resultados espectaculares. Quedaos a ver el vídeo y os lo cuento. Bueno, pues como os decía, los alfa hidrosiácidos se han puesto muy de moda porque se utilizan mucho en la industria cosmética, cada vez más, se suelen nombrar como AHA en mayúsculas, se utilizan mucho en, como os digo, en productos de cosmética, los dermatólogos los utilizan, porque son un tipo de ácidos presentes en plantas, en frutas, que son muy potentes y dan muy buenos resultados en la piel. Tienen la capacidad de esfoliar la piel, de renovarla, rejuvenecerla y de hidratarla en profundidad, porque actúan, digamos, muy profundamente. Son un tipo de ácidos que se encuentran presentes en los alimentos, como os decía, en las plantas, en las frutas, y hay algunos que son los más famosos que os sonarán seguro. Por ejemplo, el ácido glicólico, que se encuentra en la caña de azúcar, el ácido tartárico, en la uva, el cítrico, en los cítricos, en la naranja, en el limón, el málico, en las manzanas verdes, bueno, pues existen una serie de ácidos. Tienen estas propiedades que os digo, de ser esfoliantes, rejuvenecedores de la piel, de aportar mucha hidratación y cada uno tiene algunas específicas. En concreto, el tartárico, que es el que vamos a utilizar hoy con la uva roja, tiene la propiedad de rejuvenecer la piel y de aportar mucha luminosidad. No son, en general, nada fuertes con la piel, irritantes, excepto en pieles sensibles o pieles que tengan alergia a alguno de estos componentes. Pero cualquiera de estas mascarillas, lo mejor es hacerlas siempre por la noche. En general, siempre os lo digo, cualquier mascarilla, sobre todo si tienen efecto esfoliante, es hacerlas por la noche. Vamos a hacer una mascarilla para la cara, que hidrata en profundidad, por eso atenúa un poquito las arrugas y que aporta mucha luminosidad. Para ello vamos a necesitar ácido tartárico, es decir, uvas rojas, ahí tengo un puñado de uvas rojas, y bicarbonato sódico, el bicarbonato de toda la vida. ¿Por qué utilizamos estas dos cosas? Porque el ácido tartárico, quizás si os gusta la repostería, os suene, lo que se hace en la repostería es utilizarlo junto con el bicarbonato, porque ambos reaccionan y fermentan. Entonces vamos a aprovecharnos de esta propiedad. Simplemente vamos a utilizar, como os digo, un puñado de uvas rojas, que las tengo ahí, con piel y todo, y pepitas y todo, y un par de cucharaditas de bicarbonato. Tengo en una jarrita las uvas rojas, y voy a echar un par de cucharaditas, así, una y dos de bicarbonato. Y ahora lo vamos a triturar con la batidora. Ahí lo tenemos, metemos la batidora y trituramos. Mirad, escuchad. Bueno, ya lo he triturado, ahí lo tenéis, a ver si se puede ver. Queda como una cremina, y entonces lo vamos a aplicar con una brocha de estas de aplicar maquillaje, de estas planas si tenéis, que sea muy ramplona, no necesitáis nada bueno, o si no la tenéis, con las manos directamente, o con una esponjita, con lo que queráis, o con un disco de algodón. Vamos a ponernos algo para cubrirnos un poco, por si nos manchamos. Esto de grabar aquí, además, en el salón, tiene su peligro. Bueno, me pongo una gasita, así, un poco, y, como os digo, con ayuda de esto, de la brocha, vamos cogiendo y aplicándolo por el rostro. Las mascarillas siempre, obviamente, con la piel limpia. Nos lavamos la carita con jabón, con lo que sea, y con la piel directamente limpia, la aplicamos. Como es muy líquida, gotea bastante, por eso digo que os pongáis una gasita, una toalla, lo que sea. Bueno, la vamos a aplicar, todos los alfa hidrosiácidos, hay que procurar no aplicarlos por la zona, en general, cualquier mascarilla, ni del contorno de los ojos, ni del contorno de los labios. Acordaos que eso os lo digo siempre, porque son zonas donde la piel es muy fina y delicada y nos puede dar, pues, alguna reacción que tampoco, a no ser que estamos alérgicos, tampoco va a pasar nada. Lo que va a ocurrir es que igual nos pique o que nos reaccione un poquito más, ¿vale? Entonces la evitamos y ya está. A no ser que hagamos algo específico para esas zonas así, que tiene que ser algo, pues, muy suavito. Ya no os acordabais lo monísima que me quedaba yo con todas estas mascarillas, ¿eh? Vaya traza. Bueno, listo. Una vez lo he aplicado por todo el rostro, ahora lo que hacemos es esperar así 20 minutitos. Como siempre, os suelo aconsejar siempre que hacemos mascarillas naturales, que nos tumbemos y que nos quedemos relajaditos, porque se recomienda que uno no gesticule, o sea, lo contrario de lo que estoy haciendo yo, una vez que se aplique la mascarilla, ¿vale? Algunas que tienen que secar, algunas que son tensoras, esas son más recomendables, que no se gesticule, ¿vale? Y bueno, y aparte, lo que siempre os digo, ya que nos hacemos esto para cuidarnos, pues aprovechar esos 20 minutos de relajación, de desconexión, ¿no? Así que nos echamos en el sofá o donde sea, tapando bien para no manchar, con una sabanita o algo, una toalla, nos echamos, ponemos música y nos quedamos así 20 minutitos. Y dentro de 20 minutos, retiramos. Vamos a retirar simplemente con agua, con un poquito de agua tibia, retiramos bien y nos aplicamos nuestra cremina hidratante. Si notáis que os pica un poquitín la piel, no pasa nada, es totalmente normal, se debe a la acción del bicarbonato, pero vamos, que no sea una cosa que no aguantéis, si veis que os pica mucho, os lo quitáis. También las mascarillas siempre se pueden probar en una pequeña zona, comprobáis a ver, oye, que me pica, que no, no me pica, pues lo utilizo, ¿vale? A mí sí me pica un poquitín, pero no me produce ningún tipo de reacción y la piel me queda estupenda. Bueno, pues este es el cuidado natural que os quería enseñar, os animo a que lo hagáis. Este y los próximos que os voy a enseñar, que ya veréis que os va a gustar muchísimo. Y dejadme comentario en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en mi web, en Instagram, en Twitter, donde sea, que estoy en todas y que me encanta leeros. Y ahora que vuelvo con los cuidados naturales, me encanta veros con la cara entafarrada, igual que yo. Bueno, pues espero que os haya gustado, que lo probéis y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao, chao. Mirad, que yo sé que os encanta ver el después, la verdad es que no sé hasta qué punto se va a apreciar en la cámara, pero queda la piel súper luminosa, como renovada, no sé. Bueno, también la cara que pongo yo de tal, pero queda la piel estupenda. Hacedme caso y probadlo, que yo creo que os va a gustar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!